Hola, yo quería presentarme, me llamo Pedro y quería deciros que yo tuve un encuentro con Jesús. Y bueno, todo para contar un poco desde mi experiencia personal. Yo soy el número 7 de 8 hermanos. Mi familia era una familia numerosa, pues imaginaros, 8 hermanos, de los cuales 5 eran varones, yo soy el pequeño de los 5 varones, y 3 mujeres. Yo hasta 17 años mi vida fue una vida muy normal, muy humilde, muy familia trabajadora. Y qué pasa, que con 17 se abrieron esas puertas que te sacan del núcleo familiar, pero que te abre a lo que el mundo ofrece. Todos sabemos, ¿no? El mundo en sí mismo ya la única palabra que resumo es mundo inmundo, ¿no? En la palabra de Dios dice que ofrece pues lo que agrada a los ojos, los deseos de la carne y la gloria de la vida. Ese es el mundo que se me abrió a mí con 17 años. Sexo, drogas, música heavy metal, la calle... Bueno, yo creo que hasta los 27 que ingresé en el centro de rehabilitación. Nunca más he visto el sol, aunque sí lo veía, pero no discernía, no percibía lo que era la vida. Mi vida transcurrió muy rápido, pero al mismo tiempo sin tener sabor de ella, sin saber apreciar lo que pasaba a mi alrededor. Y en este mundo, bueno, yo quedé atrapado en las drogas, en el alcohol, como os decían. Yo lo resumo como un laberinto, ¿no? Donde entré con 17 y ahí estuve. Diez años girando, sin poder encontrar la puerta. Me acuerdo que hubo temporadas que estaba lúcido y quería salir de la situación donde me encontraba, pero no encontraba la salida, no encontraba. Un laberinto, la verdad. Esa es la palabra mejor que yo recuerdo de mi vida pasada. Me encontraba en un laberinto donde estaba, aparte de estar enganchado, intenté suicidarme, lo vense muchas veces. Una vez casi lo consigo, gracias a Dios que no lo logré. También estuve tres veces preso, pero bueno, todo es un cúmulo de cosas, ¿no? Por eso digo la palabra laberinto. Ahí es que no te das cuenta ni de lo que vives, ni de lo que pasa a tu alrededor. Yo sé que con 27 años entré en el centro reto, el centro de rehabilitación de toxicómanos, gratuito, un centro cristiano. Y ahí empecé a escuchar que había esperanza para mí. Eso me sonaba. Porque claro, yo antes de venir al centro había ido también a médicos y a psicólogos, a psiquiatras. Y me acuerdo una de las palabras que yo escuché al médico de hablar con mi madre, que era la que me llevaba a esos sitios. Dice, señora, no traiga más aquí a su hijo, su hijo morirá siendo un drogadicto. Entonces, yo vine con eso muy en la mente, ¿no? De que no había solución para mí, no había esperanza para mí. Y qué casualidad, ¿no? Aquí en este centro se amarre todo la esperanza y me decían, hay esperanza para ti, pero Dios. Incluso había una alabanza, ¿no? De que decía, ¿no? Dice, muchos dicen, de mí no hay esperanza, pero Dios es mi escudo, mi roca, el que levanta mi cabeza, ¿no? Yo la verdad no creía durante, bueno, yo creo que fueron dos meses o así. No creía, pero la palabra iba entrando. Y sabemos ahora, con el caminar de que la fe viene por el oír, el oír por la palabra. Y esa palabra fue haciendo su efecto, ¿no? Hasta el día de que ya no era más que una necesidad lo que veía en mí de cambiar, ¿no? O cambiaba o me iba, ¿no? Y qué hice? Pues hice lo que me aconsejaron los cristianos, que vinieron a rescatar un poco mi alma perdida, ¿no? Diciendo, Cristo te está buscando, Pedro, no sea rebelde a su llamada, ¿no? Al llamado que le está queriendo tocar tu corazón. Y yo me acuerdo que por vergüenza, por lo que había reído de ellos, por lo que había criticado de ellos, por vergüenza me alejé, me aseguré, miré bien derecha e izquierda que no hubiese nadie para escuchar mi pequeña oración que dice a Dios. Y mi oración fue muy simple, muy corta, ¿no? Dice Jesús, ayúdame, estoy perdido. Si es verdad que tú has muerto en la cruz por mí, por mis pecados, por mis rebeliones, te pido ayuda, cámbiame. Y la verdad no fue nada, bueno, nada de colores ni nada que fuera un espectáculo, ¿no? Fue algo en el corazón que Dios tocó mi corazón a pedir la ayuda a Cristo. Y desde ese día hasta hoy, pues mira, tengo 53 años, veo para atrás mi vida con Jesús. Es especial, o sea, no hay un día que no... que sí, que hemos pasado muchas tribulaciones, muchas tempestades, muchos... pero no hay un día que Él no me haya dado una mano, que Él no me haya dado el ánimo para seguir adelante. Y aún voy, ¿no? Con el ánimo de seguir transmitiendo esta esperanza, ¿no? Es la esperanza lo que mantiene al cristiano, ¿no? Firme, es la esperanza de lo que está por venir. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el galardón, ¿no? Hay un versículo, me acuerdo, que dice, ¿no? En Hebreos 11.6, que sin fe es imposible para dar a Dios. Y para acercarse a Él es necesario creer que le hay y que galardona a los que se acercan, ¿no? Y esa es mi confianza, mi esperanza. También mi ánimo, si me estás oyendo, donde estés, pide la ayuda a Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y yo, te soy sincero, cuando hablo de personas perdidas, no veo hacia afuera, sino yo reconozco que el día que pedí ayuda a Dios, no conocía a nadie más perdido que Señor. Por eso le pedí ayuda a aquel que vino a buscarme. Y bueno, por mi parte, pues nada más, que confíes en Dios, que te acerques a Él y que le pidas ayuda, ¿no? Él es la puerta. A mí me saco de ese laberinto, ¿eh? En versículo, que me acuerdo ahora, que viene Juan 10, cuando Él dice, yo soy la puerta, ¿no? El que por mí entrare. Es especial, ¿no? Especial tener las promesas de Dios, no sólo para leerlas, no sólo para escucharlas, sino para ponerlas en práctica, ¿no? Él es nuestro buen pastor, el que cuida de nuestras almas. Si estás viviendo en tinieblas, Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará más en tinieblas. Si necesitas, hay versículos, variedad de ellos, ¿no? Si necesitas ayuda, si estás cargado, si estás cansado, otro versículo también dice, venid a mí, las invitaciones de Cristo, venid a mí, si estáis cargados y cansados, y yo daré reposo para vuestra alma. Este era el cansancio que yo tenía, esta era la carga que yo tenía en mi alma, ¿no? Oprimida por, no sólo por las drogas, o el alcohol, o la música, sino por el pecado en sí, ¿no? El pecado es lo que yo te digo, que yo le llamo en el laberinto, ¿no? Tiene muchas variedades de pasillos, de donde estás perdido, eso es lo que le toca a la persona que no conoce a Dios, estás perdido, sin rumbo, sin dirección. Y bueno, este es mi ánimo, ¿no? Confiar en Cristo, Él murió por tus pecados, para darte libertad. Por eso te cuento que yo tuve una experiencia con Dios. Y tú, también puedes tener un encuentro personal con Jesús, pidiendo la ayuda.